¿Qué tal, doctor? No sé si nos puede comentar un poco sobre su encuentro ayer con el presidente Enrique Peña Nieto, cómo fue, si hubo una buena plática ayer a su llegada, y preguntarle también este llamado que hacía que todos deberían de tener una cuenta, cuando menos una cuenta de cheques en el banco, si va con dedicatoria para alguien o hace referencia a este tema del fantasma fiscal, como llamaba Andrés Manuel López Obrador. Mira, la primera, yo vi el discurso del presidente en la televisión y me dio mucho gusto, pero no tuve un encuentro con él el día de ayer. Estábamos presentes, pero él dando su discurso, yo viendo la televisión y sin que nos hubiésemos encontrado, y en consecuencia sin que hubiésemos tenido un diálogo. Y respecto a la segunda, parte de lo que se habla en la bancaria y se ha hablado por los últimos años es la importancia de la inclusión financiera. La importancia de la inclusión financiera en dos dimensiones. Una primera, la inclusión financiera como un espacio de servicio. El que en México tiene acceso a inclusión financiera tiene la posibilidad de mover su dinero en tegeografías, de mover su dinero en el tiempo, de cambiar el riesgo de su persona a quien tiene mejor capacidad de administrarla. Por eso es tan importante la agenda de inclusión financiera, pero tiene un elemento adicional. La inclusión financiera le da trazabilidad a las operaciones, nos permite rendir cuentas, nos permite dejar evidencia de lo que somos y de lo que hacemos. La inclusión financiera, en consecuencia, es una agenda de transparencia y una agenda de justicia. Una agenda de justicia porque permite a todos acceder a los beneficios del sistema financiero y una agenda de transparencia porque nos permite ir dejando rastro en el mundo digital de qué somos y de qué hacemos. México, ciertamente, en el ánimo de tener un mejor Estado de Derecho, debiera de pugnar, primero, por dar acceso pleno a todos al sistema financiero y, segundo, por proponer que se use y más bien que no se deje de usar para evitar dejar rastro de cómo uno vive. Carina Contreras, por favor, del periódico El Sur. Buenas tardes, candidato. Mi pregunta es, usted hablaba hace rato en su participación de que necesita… Que, por cierto, ¿a poco no estuvo a todo dar? Aquí, así, entre nos. El Guerrero necesita la presencia de la federación. Una vez, si usted llegara a ganar la presidencia, ¿cuál sería la estrategia que traería a Guerrero tomando en cuenta o la cambiaría la que se tiene en estos momentos tomando en cuenta pues que la violencia es cada día más fuerte en Acapulco y en Guerrero? ¿Cuál es la estrategia que se traería para… Yo creo que los cuatro elementos que planteamos en la conferencia aplican en el caso de Guerrero. Aplica el tema de armas. Cada vez que vemos un fenómeno de violencia, todos los estudios serios acreditan que las armas son relevantes. Entonces, aplica el tema de dinero. Por eso tenemos que cambiar la ley para quitarle recursos a las bandas delincuenciales. Aplica el tema de policías. Tenemos que seguir ayudando a Guerrero y acompañándolo en su proceso de profesionalización de las policías. Y aplica un tema muy importante. Guerrero y el país tienen que ponerse de acuerdo para que el mismo crimen tenga el mismo castigo. Para que definamos de la misma manera el fenómeno delincuencial, por lo menos en aquellos delitos que lastiman al ciudadano todos los días. Robo de vehículos, robo en casa de habitación, extorsión, homicidio. Para que podamos investigarlos igual y que las fronteras entre Guerrero y sus vecinos no sean espacio de impunidad, sino que logremos un mejor entorno de cooperación. Cooperación que implique que cuando veamos violencia en Guerrero sepamos a quién le toca investigarlo. Cuando la violencia se explica por alguna razón municipal y ahí hay que atenderlo. Cuando estamos frente a un fenómeno estatal y a ese nivel hay que atenderlo. Y cuando estamos viendo un fenómeno delincuencial que rebasa por la forma como se comete el delito, un fenómeno que va más allá del Estado. Y así hay que reconocerlo y actuar en consecuencia. La verdad, muy bien, muy contento. ¿No hay demasiado riesgo decir que meten las manos a todos por todos los funcionarios públicos? Los que estaban aquí en la convención, sí. A ver, yo lo que dije, para ser puntual y para ser claro, es que quienes estaban en la convención… Me parece que es un buen ejercicio y yo creo que el punto es válido. No nos perdamos en la metáfora. El punto es que hay muchos funcionarios públicos honestos. Aquí lo que podemos ver en la comisión es mucha gente que es servidor público y mucha gente que fue servidor público. Y el punto del ejercicio se eslice y llanamente reconocer que hay más gente buena que mala, que hay más gente que se para todos los días para ayudar al país en su transformación. Y aquí vemos muchos ejemplos de esos servidores públicos y un ejemplo del que estoy absolutamente cierto. Y el único ejemplo por el que yo podría poner al 100 por ciento, literalmente y con toda certeza, soy yo. Soy yo, Mero. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.